Música Buenas, somos de la Policía Cívica Juvenil y estamos haciendo una campaña para una niña que está enferma para ver si ustedes podían colaborar con unos pañales Claro que sí, mamá Casa por casa, civilitos de la Policía Comunitaria recogieron pañales para donar a una menor de 5 años de edad con hidrocefalia del barrio Santa Ana Pues me parece muy bien la colaboración para los niños que están pidiendo la policía que están haciendo ustedes lo que están laborando porque eso es muy bueno para los niños y tanto para la madre que necesita Es una niña de bajos recursos, no tiene para comprar lo que necesita pañales y todo eso necesita 35 civilitos entre 9 y 14 años de edad desarrollan diversas actividades todos los fines de semana en estos sectores nororientales de la Comuna 5 Pues nosotros recogemos mercados, ayudamos a las personas y hacemos el valor de la solidaridad Estos pequeños están a cargo del patrullero Incapié de la Policía Comunitaria del Magdalena Medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!